¿Cuál es el colmo de los colmos de la prensa nacional? Es que a pesar de que todo el mundo tenemos claro que la prensa nacional la controla, Claudio González, el Reforma, la controlan los multimillonarios y en general la derecha hay una pequeña prensa nacional que no es privada sino es pública ¿no? Hay medios públicos que no son tan influyentes pero bueno algo tiene el canal 22 el canal 11 el canal 14 ¿no? TV UNAM un montón de estaciones de radio en fin, ahí ahí están, se pueden ver en la televisión el colmo bueno, esta prensa o estos medios pues los paga el presupuesto la 4T salen de tus impuestos y mis impuestos que administra finalmente el gobierno de López Obrador el colmo de los colmos es que contrario a lo que uno pensaría ¿no? que fuera la lógica que bueno cuando menos en los medios públicos aunque sea muy menor hay hay gente pro 4T periodistas que defienden la visión del presidente ¿no? hay comprometidos con el gobierno y con el proyecto de López Obrador en realidad es todo lo contrario en los medios públicos de México abundan chayoteros y saben lo peor ni siquiera cualquier chayotero los peores del país en los medios públicos de la 4T se encuentra quiero que los quechemen ustedes la presidenta de mexicanos unidos contra la corrupción María Amparo Cázar ahí está cobra como 70 mil pesos mensuales para tener un programa de televisión y ahí está Leonardo Curso hay un montón más que lo que se dedican en estos medios públicos es atacar de manera terrible al presidente López Obrador el día de ayer Leonardo Curso dijo que la nueva titular de educación pública es alguien que es únicamente atiende llamadas es una secretaria ¿qué? o sea que no es alguien letrado como no sé Aurelio Nuño tal vez pero o sea dice eso y lo dice no lo dice en la reforma o en la universal o en Televisa lo dice en el canal 11 ni siquiera en foro TV o en Televisa llegan a esos extremos como esos personajes también como Sabina Berman y otros llegan ahí en esos medios y estos medios los subsidia o los paga la 4T o sea es un gigantesca contradicción por donde se le quiera ver monstruosa y que sigan cobrando Sabrador critica a María Amparo Cázar ¿no? lo hace varias veces que fue asesor de CRI etcétera etcétera y al mismo tiempo le paga un sueldón por estar atacando lo atacándolo a él en un programa de televisión financiado por su propio gobierno o sea ¿y quién está detrás de todo esto? Genaro Villamil del sistema público de radio y televisión ¿no? lo cual vemos que es una gran simulación algo que también se dice muy de izquierda y tiene todos estos ahí es insólito bueno en este momento nos va a contar Pueblo Romero Pueblo que tal Nacional de Radio y Televisión que digamos no estamos pidiendo de ninguna forma que sean que se dediquen a aplaudirle al presidente López Obrador que se dediquen a desgarrarse las vestiduras para intentar pues sí desmentir todo lo que dice la prensa perruna lo que dice Reforma lo que dice Milenio bueno no 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 para nada ese no es el objeto el objeto de esto pues sería comunicar ¿no? no solo lo que dice el presidente López Obrador sino hacer digamos que una contraparte los medios tradicionales dicen lo que obedece a sus agendas lo que obedece a los grandes empresarios a los machuchones que están detrás de estos medios de comunicación y que les interesa dar a conocer e intentar que la gente pues intente defender a ellos ¿por qué? porque dicen no vamos a a liberar al país vamos a a defendernos de la militarización que está realizando López Obrador es una agenda una agenda política de estos empresarios y de la misma oposición y es entendible pero ¿qué pasa cuando la prensa cuando los medios de comunicación nacionales que son digamos financiados por el mismo gobierno federal se han dedicado a golpear a la administración federal es claro Genaro Villamil los tiene prácticamente secuestrados si es que no es uno no son dos no son tres los conductores de esta diría de las diferentes televisoras del gobierno del estado el canal 11 el canal 14 etcétera que se han dedicado ya ni siquiera a dar la noticia no, no, no ya es prácticamente a atacar a la 4T miren antes de entrar vamos a ver este video que están publicando en el que sale digo nada más lo vamos a ver de fondo no tiene ningún audio ni nada ahí está por ejemplo Claudio X González abajito Gustavo de Hoyos y María Amparo Casar que es alguna de una de las pues conductoras de estos programas y que recibe cerca de 70 mil pesos al mes para conducir un programita de una hora este o sea de una hora y que aparte se dedica a atacar y a criticar a la 4T vamos a ver lo que publicó el día de ayer retuiteando ¿no? ahí está María Amparo Casar lo retuiteó esto es lo que tiene prácticamente fijado hasta arriba en lo que en su cuenta de Twitter la última vez que Leticia Ramírez Sanaya la nueva titular de la SEP tuvo contacto con el tema educativo fue en el 84 como maestra de primaria después de eso en 20 años no ha tenido ninguna experiencia en política pública educativa los datos vienen en su declaración ahí publica algunos este algunos documentos que bueno acreditan lo que está supuestamente ellos diciendo ¿no? ¿qué es lo que pasa? parece ser que se ordenó de parte de Claudia X. González y de Genaro Villamil un lado sincronizado para atacar a la nueva titular de la SEP recordemos algo hace una semana anunciaba la prensa nacional que tenía fuentes al interior de Palacio y que Álvarez Buila iba a ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública uta todo mundo estaba ya preparado bueno ya la va a anunciar ahí está en la conferencia mañanera ¿qué fue lo que dijo el presidente? bueno le agradeció le reconoció su trabajo y le dijo no te necesito ahí a donde te encuentras ahí te necesito todo el mundo dice que entonces bueno quedaron en ridículo como unos hocicones los que decían tener la información de las más de las fuentes más cercanas a Palacio Nacional y después vemos cómo pues si se da este nado sincronizado en contra de la nueva titular de la SEP no fue solamente Amparo Casar sino también vamos a ver lo que dijo Leonardo Curcio atacando ya con todo a la nueva titular de la SEP prácticamente diciendo se pasó se pasó el presidente dándole este puesto a la incapaz de Leticia vamos a verlo hay recluta entre los que lo ayudan o sea entre mi oficina directamente dice a ver este señor Villegas que me ayudaba se va de embajadora a Rusia esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de educación o sea yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de educación o a Carlos y Vizpondo no tendría la competencia no tengo bueno pues ahí está y lo peor y lo que decíamos lo peor es que esta gente pues le paga la misma le paga el mismo gobierno federal le pagan con impuestos le pagan con tu lana le pagan con la mía y le pagan pues para que le pegue al presidente López Obrador amigos espero que les haya gustado el video los invito como todos los días a que le den like compartan y suscriban abajito les estoy dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan sobre todo mi canal de youtube Publio ARL para que se sigan informando y nos vemos en un próximo video